Esta noche he hablado de corazón a corazón y he quedado hechizado en esa conversación He hablado con la luna que el lengua extraño me hablaba pero comprendía todo en esa noche estrellada en esa bella noche estrellada Me dijo que yo estaba hechizado por amor y en sus palabras brotaron bellos sonidos de mucho candor He hablado mucho tiempo y la luna me escuchó Lo que mi voz le narraba era una historia de amor Con su color anacarado la luna, la luna estuvo a mi lado Y me pidió que siguiera por un amor hechizado ¡Suscríbete al canal! Me dijo que yo estaba hechizado por amor y en sus palabras brotaron bellos sonidos de mucho candor He hablado mucho tiempo y la luna me escuchó Lo que mi voz le narraba era una historia de amor Con su color anacarado la luna, la luna estuvo a mi lado Y me pidió que siguiera por un amor hechizado Me dijo que yo estaba hechizado por amor Y en sus palabras brotaron bellos sonidos de mucho candor Anoche hablé con la luna ¡Suscríbete al canal!